Se vienen los primeros cambios en la Argentina, entrarán Gramalia, Gomesares y Chávez. Gaby Chávez. Pero qué nombres, ¿eh? Chávez avanzando, Canales, de Canales para Castro. Marca Lorena Benítez, se mete Castro, el pase por abajo se la queda a Mayorga. Me gusta ver a Gomesares en la lista porque ha luchado en un puesto complicado para la selección que tenía Dueña. Y Gomesares se metió a base de un nivel separlativo. Cuando se viene Dalila buscando la diagonal de Bonsegundo. Tiro más de una, Bonsegundo se la va a Yamila, 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 gol, fiesta, fiesta, fiesta. ¡Gol! Yamila Rodríguez, Yamila Rodríguez. Entran en confianza, muchachas. Se van para Nueva Zelanda, se van a jugar un Mundial. Yamila y el tercero, Argentina 3, Perú 0. No todas son buenas para la arquera, que sale mal en esta, queda el arco desguarnecido. Para que Argentina toque, toque, toque y resuelva y consiga el tercero. Es un contraataque, es una contra que arranca la selección. Dalila Hipólito allí abierta. Tres jugadoras en las cuales descargar. Va a elegir a Bonsegundo y Bonse, rodeada de cuatro futbolistas, la ve venir de frente a Yamila Rodríguez. Hoy ocupando carriles interiores y acá mirá que bien sale. Yamila vacía, sola, sin arquera, que había salido. Para que Argentina ponga el tercero. La capacidad asociativa de la selección aparece y brilla. Y ya va goleando. Están atendiendo a la jugadora número 5 de Perú, que está caída Rosa Castro.